Se hizo un refuerzo presupuestario para que nosotros podamos seguir pagando planillas. El titular de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados aseguró que el Ministerio de Hacienda ya le desembolsó 8 millones de dólares debido a la caída de ingresos que percibe la autónoma en el marco de la pandemia por COVID-19 y que están a la espera que el Congreso apruebe otros fondos que se utilizarán, entre otras cosas, para pago de planillas, confirmó Benítez. Hoy por hoy hemos tenido un refuerzo de 8 millones. Están pendientes los 16 que faltan para poder complementar los tres meses. Estamos esperando que la Asamblea nos autorice los otros 16. Se debe a que por órdenes del presidente Nayib Bukele y como parte de las 30 medidas de alivio económico para aminorar el impacto en las familias más vulnerables, a quienes les suspendieron el pago del servicio de agua por un periodo de tres meses. La autónoma funciona con los ingresos a la institución. Por esa razón, prevé otra caída de hasta el 90% para este mes. Mientras tanto, aseguró que desde que inició la emergencia por coronavirus en nuestro país a la fecha, han entregado cerca de 2 millones de botellas de agua y distribuyen en servicio de camiones cisterna a sectores donde el servicio es irregular. Hemos repartido más de 2 millones de botellas de agua en todo lo que va de marzo para acá. Asegura que no descansarán y que pretenden garantizar que la población tenga agua para lavarse las manos como medida preventiva para evitar contagios de COVID-19. Seguimos perforando pozos, seguimos rehabilitando pozos, seguimos mejorando el servicio de agua potable, seguimos con la rehabilitación de las pavas, que las pavas es donde se nos ha disminuido la producción y se nos hace difícil llevarle agua a colonias como Soyapango, las Altavistas, Cimas de San Bartolo, Cumbre de San Bartolo. El día de hoy vamos a aperturar el nuevo pozo de la colonia Altavista que le va a dar servicio y se le va a mejorar a una parte de las Altavistas. Con imágenes de Douglas Ramos para El Noticiero, Lidia Magaña.